Música Bueno, buenos días, estamos a viernes y bueno, pues ya mañana es mi cumple pero esta tarde pues vamos a hacer el cumpleaños así con la familia y eso así que pues voy a abrir los paquetes que me pedí del H&M que me llegaron y todavía no los abrí porque bueno, pues los quería abrir los quería abrir para ahora entonces hice el pedido hace como dos semanas o así, me llegó la semana pasada, os acordáis si los que visteis el vlog de esa semana pues lo sabréis que fuimos a recogerlo pero llegó en dos partes así que pues tuvimos que recogerlo en diferentes días aquí tengo los paquetes y pues los voy a abrir ahora con vosotros los voy a colocar ahí ¿vale? mientras que pues abro voy a abrir primero este que es así como más más pequeño entonces ya lo voy a abrir yo ya los he abierto una vez pero lo volví a cerrar lo abrí para revisar que estuviese todo pero no vi nada de lo que... no lo saqué las cosas y no vi a ver, está esto, estas tres cosas y pues venían así que pues lo volví a cerrar porque venía la cosa esta que se quita la cinta y se vuelve a pegar pues eso venía así que pues lo volví a cerrar así que vamos a ver ya está abierto a ver a ver primera cosa que viene a ver que es esto ah, esto es una camiseta marrón básica ¿vale? o sea de cuello redondo por 4,99 una camiseta marrón ay esto está chulo esto es una camisa estaba de rebajas esta camisa estaba de oferta parece que me costó 19,14 por ahí originalmente costaba 29,90 y bueno pues así una camisa de cuadros blancos y negros y es así porque ya se ve que me encantan los conjuntos estos de una camiseta básica y encima una camisa así como no sé está queda bien y lo último que viene por aquí a ver esta ah, bonita es una camiseta como turquesa oscura verde botella por ahí por 4,99 también y este es a ver qué corte un corte redondo también y a ver que viene por aquí una tarjeta a ver esto que es ¿qué es? esto es una pegatina y aquí viene otro papel del H así que pues es eso y ahora el otro paquete es este a ver cómo lo abrimos a ver a ver a ver aquí a ver a ver a ver es esto esto es una camiseta que estaba de oferta originalmente costaba 14,90 y me costó me parece que 8,90 y es una camiseta que bueno esta me la voy a poner hoy que ya tenía pensado lo que voy a poner y después la enseñé es así como que tiene un cristal porque ya sabéis que a mí me encanta esto de los cristales y todo pues esta camiseta que vi que tenía una no sé de qué cristal será parece un cuarzo rosa una camiseta este es de una camiseta de con corte así de pico de color negra por 4,99 también si va a ser para ponerme con las con las camisas otra camisa de esas de las que me gustan a mí este en este caso de color beige y esta es así como más gordita con más abrigo me gusta esta me costó me parece que también estaba de oferta me costó 19,90 o así originalmente a ver cuánto costaba ah pues no no sé o costaría 29,90 o así y por último otra camisa de las que me gustan y en este caso es así como un naranja así como un naranja así clarito pero no sé así como salmón esta estaba de oferta y esta sí que me costó 14,90 o sea que las demás serían las de 19,90 y bueno pues esta me la quiero poner para el domingo vale y este ha sido el arrojado la verdad que hace que hay que ver aquí vamos a ver ya lo mismo que el lado y la pegatina y papel pues este ha sido el haul de los paquetitos que me han llegado del H&M creo que os haya gustado ese haul que en este canal no suele tener muchos muchos hauls así que bueno pues seguimos con el vlog bueno mira el outfit como me ha quedado a esperar que cambie ahora se ve mejor el outfit vaqueros de los H&M del año pasado y esto nuevo que ya había visto esta mañana y bueno he estado lavando las sábanas y eso limpiando un poco porque hoy viene habían venido la abuela de mi madre y hoy viene la prima con la abuela de mi madre también vinieron los hijos de la prima así que hoy viene la prima que es la madre de los que están ahora aquí y por aquí mirad ya ha quedado todo están haciendo galletas navidad bueno chicos hemos montado esto que es nata con chocolate blanco vale y aquí está líquida y está líquida y lo hemos montado salsa de caramelo el bizcocho que os enseñé antes que es bizcocho normal sin sabor un bizcocho con sabor a bizcocho chocolate picado con caramelo y la otra parte del bizcocho y aquí tenemos cosas para decorar entonces lo que vamos a hacer vamos a poner primero una capa de caramelo luego una capa de esto y una capa de esto después ponemos la cubierta y lo montamos mirad mirad chicos ahora me han puesto el caramelo y los chocolates así y ahora no vamos a poner una capa de nada buenos días estamos a ¿qué día es hoy? sábado el penúltimo día ya de las vacaciones y hoy es mi cumple ay que ganas tenía ya 14 años y hemos venido a un sitio bastante chulo que no solemos venir muchas veces les voy a enseñar es como si fuese un parque de bolas pero es más así como de cama elástica hay de las dos con el parque de bolas y cama elástica ahí está super chulo mirad que guay esta es la zona así más para niños pequeños y luego está la zona para adultos bueno chicos hemos llegado ya a casa y hemos preparado como una especie de merienda cena o algo así mirad aquí nos vamos a sentar a comer y lo hemos puesto todo aquí en plan buffet mirad croissant aceitunas bebidas una cosa con pescado y patatas una tabla de quesos y velas venga venga rápido cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos feliz cumpleaños cumpleaños feliz para para no 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 mirar el outfit de hoy por su cumpleaños vaqueros camiseta así verdita un botella y la camisa está naranja me encanta y le he puesto aquí las gafas mirar qué día más estupendo que hace bien tecito muy frío hace menos 3 grados pero con el solecito se está bastante bien y hemos venido aquí al río y esta es nuestra playita por aquí nos podemos bañar yo llevo ahora las botas puestas así que nos podemos meter así un poquito bueno chicos mirad ahora vamos a comer pero una tapita nada más porque bueno pues tener al amarillo a un restaurante que hay aquí en robaniemi así que vamos a comer algo ligerito vamos a comer aquí como una cosa de salmón y patatas una cosa de carne para probar nada más y una cosa así como de verduras así que vamos a probar hoy es el último día de las vacaciones así que hay que aprovecharlo voy a aprovecharlo bien porque mañana ya empezar las clases otra vez hemos venido a la amarilla para cenar y me he dado cuenta de que siempre todos los últimos días de clase venimos a comer o cenar lo que sea a este restaurante este es nuestro restaurante favorito que haya quien roba niemi se come bastante bien y pues eso los demás ya están aquí nosotros hemos venido a recoger a mamá y ya estamos aquí aquí siempre se come muy bien mirad chicos el atardecer que hay por ahí a ver ahora os enseño ahora que crucemos el túnel este que bueno mamá ha ido llevar a las visitas a la estación de tren que ya se van y nosotros vamos a minimania a hacer una compra así rápida siempre interrumpiendo pero no pasa nada de llegar allí a la estación si no sé pero bueno mañana hay cole y vamos a hacer una compra rápida en minimania siempre la semana que viene y eso mirad el atardecer no es que la abuela quiere estar rápido allí en la estación si ya estoy aquí grabando todo a ver mirad que bonito el atardecer en la ciudad me quedo ciego con el sol y estamos ya saliendo del minimani como van a comprar un par de cosillas para casa y un chocolate para ahora que vamos a ver y ahora estamos buscando una papelera estamos buscando una papelera porque no el otro día tiró una cosa que no tenía que tirar y a ver si todavía está y ya me he comprado esto si que esta noche vamos a una peli por eso hemos comprado un chocolate mirad como son para comer con la peli mirad lo que se ha comprado algunas te falta un lápiz son lápices acuarelables bueno chicos hay algunos renitos por aquí por la carretera seguimos para adelante seguimos para adelante bueno chicos ahora vamos a comer un picoteo que estamos llenos todavía del restaurante y vamos a ver una peli que me toca a mi elegir que bueno pues nosotros tenemos un orden que bueno pues todos los fines de semana vemos una peli este fin de semana hoy es el fin de semana hoy es el fin de semana y pues aquí voy a cerrar el vlog ahora mismo hay auroras pero son muy flojitas así que no merece mucho la pena salir a verlas así que vamos a ver la peli y ya está a dormir que mañana hay clase así que nada, chao y y y y y y y y y